El penúltimo árbol de Amaya Villa Olavarrieta creyó que sus raíces serían para siempre que los riegos y podas eran cosa de ambos que el corazón del árbol que él marcó guardaría sus nombres contra toda tormenta. Sin embargo, el hachazo tras hachazo de sus golpes e insultos fue dejando las ramas mutiladas, los abrazos sin saca, la corteza a jirones, las flores desnutridas de caricias, una noche, los círculos que antaño pensó que eran conféctricos quebraron el quebranto. El rezo cumplió con la sentencia. Ella es un nombre más en la lista de árboles caídos. Gracias. Gracias.